Engañaba a adultos mayores de al menos 7 departamentos del país, incluidos Cundinamarca y Bogotá, fingiendo a brindarles ayuda para realizar transacciones en cajeros automáticos. Así, logró hurtar a 300 personas en la región. Esta mujer pertenecía a una organización delincuencial conocida como Los Océans, quienes utilizaban dispositivos para obstaculizar las tarjetas en cajeros automáticos. Ante la desarticulación de su banda en Los Océans, ella huye a España, donde comete el mismo delito, y vuelve a emprender la huida hacia Ecuador, y cuando pensó que no sería capturada, las autoridades migratorias de Lima, Perú, la envían a Colombia por los delitos de hurto agravado y estafa. La Cijín de la Policía de Nibagué realiza la operación en el primer semestre del año pasado. Ella viaja a España. Ya en España se dedicó a la misma actividad criminal, alertando a las autoridades de allá. Posteriormente, pues decide viajar a Ecuador. La mujer habría hurtado al menos 750 millones de pesos en esta modalidad, y era la delincuente más buscada del departamento del Tolima. Esta organización criminal deligió en diferentes lugares del país, como los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Rizaralda, Caldas y Antioquia. Se le atribuye alrededor de 300 víctimas. La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.